En la Universidad del Magdalena sigue haciendo eco la inauguración de la segunda etapa del Centro de Innovación y Transferencia en Salud. Estudiantes de posgrado, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud aplauden este nuevo escenario clínico y científico. La comunidad universitaria destacó la importancia de este avance en materia de investigación, formación y atención en salud. Una obra que además es la continuidad del proyecto de adecuación y dotación del sexto piso del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche que Uni Magdalena tiene en como dato. Y hace parte de esa alianza estratégica Universidad-Hospital Universitario, como bien lo decía nuestro señor rector el doctor Pablo Vera, es una sinergia entre dos entidades públicas que lo que buscan es sumar esfuerzos, articular actividades y más que todo en innovación en presencia en territorio a través de la investigación. Esta administración del doctor Vera ha puesto una gran piedra de que aquí van a ser lo que llamamos nosotros el conocimiento primario, donde va a haber una semilla, esa semilla con los grupos de investigación, con las especialidades médicos quirúrgicas de medicina y de las otras áreas de la salud, va a conseguir que a través del conocimiento, que es realmente el crecimiento de una institución, la apropiación del conocimiento. Es un espacio propicio para que las personas o las investigadoras o las personas que iniciamos en la investigación, podamos interactuar unos con otros y compartir ideas. La capacidad instalada para desarrollar proyectos en microbiología, genética, biología molecular, inmunología y hematología, además de la clínica odontológica, fue destacada por los actores académicos de la Alma Mater, la cual espera seguir fortaleciendo su proyección social, impactando positivamente a las comunidades. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.